Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal. Hay tiro y ya habíamos adelantado que la de Chocolatito González ante Moisés Fuentes iba como coestelar en la Canelo Golovkin, también de Lemieux y Gabriel Sullivan que van juntos, yo había dicho que iban por separado pero no, lo bueno es que van juntos y ya pues a ver quién de estos dos clase B puede imponerse y recibir una oportunidad más ante algún rival titular o pues de clase A digamos. Y pues también la que me sorprende es la noticia de que se prevé y es casi un hecho de que va a estar Jaime Munguía en la función de Canelo Golovkin, todavía no tienen rival. En 10 días se completan la cartelera y pues están buscándole rival a Jaime Munguía quien pues acaba de pelear este pasado 21 de julio con menos de dos meses de pelear. Yo creo que no tendrían que hacerlo así tan forzado o sea pero pues quieren a fuerzas colocar a Munguía como un gran contendiente, un peleador destructor y aquí van a agarrar algún rival clasificado entre los primeros 15 para que pueda disputar el título y hacer su segunda defensa pero por el poco tiempo que tiene va a ser un rival pues que no represente mucho peligro para Munguía para que se luzca ¿no? para que noque y yo creo que le están haciendo hasta cierto punto un daño ¿no? de exponerlo tanto, de querer apresurar las cosas y llevarlo a pesar de que es una cartelera muy grande y que quien no quisiera estar peleando en peleas de respaldo de esta envergadura pero pues Munguía yo creo que no hay necesidad de estarlo llevando así tan rápido como explotándolo en lugar de que mejor se dedique a entrenar, a mejorar lo que tiene que mejorar para estar listo para los rivales de calidad en las 154 libras que no lo veo con condiciones como para hacerle una pelea competitiva a Jared Hort, a Jermel Charlo, eso ya lo había dicho en el video en vivo pero pues hay que aclarar ya lo hicieron campeón, ni modo, aprovecharon esa oportunidad y ahora pues tienen que aprovechar también el tiempo que tienen, entrenar, tratar de mejorar, reducir los errores posibles y dar un buen espectáculo, entonces pues Munguía en la Canelo Golovkin, ¿qué les parece? pues este es mi reporte Joaquín, les mando un gran saludo a todos, invito a que se suscriban que comenten y que formen parte de la comunidad Aitiro, la mejor comunidad, les mando un saludo a toda la raza que está pendiente, que siempre está comentando, saludos, kaká, Daniela Montiel, Gerardo Rodríguez Cavazos, Tostiloco, David Elevé, José Luis González Rodríguez, al buen Alejandro Hernández, Yo Merengues e Isaac Vélez López, saludos a todos y una infinidad no se me están pasando, en la otra me pongo al tiro con los que se me están pasando, Sergio Montes también y pues saludos a toda la gente que sigue Aitiro y ánimo Guerre 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!